Unos 200 niños de nuestra localidad se han beneficiado de la campaña solidaria de recogida de juguetes organizada... ...por las Juventudes Socialistas de Osuna, una campaña que se inició a mediados de octubre del pasado año... ...recogiendo juguetes usados y en buen estado por diferentes barrios de nuestra localidad... ...para hacerlos llegar a familias sin recursos con el asesoramiento de los servicios sociales del Ayuntamiento. Bueno, pues como estamos pasando unos tiempos malos, que las familias lo pasan mal... ...pues hemos intentado que los niños sean los que menos lo sufren, en la medida que podemos, ¿no? Y bueno, primero comenzamos con la campaña repartiendo folletos para informar a la gente... ...nos hicimos un Twitter y fuimos informando todo lo que podíamos... ...los viernes hacíamos recogida por los distintos barrios de Osuna... ...y nada, salíamos muy contentos porque la gente respondía muy bien... ...nos daba muchísimo juguete y bueno, ya aquí una vez los teníamos todos... ...la gente ha seguido viniendo y trayendo juguete aquí a la sede. De este modo, los jóvenes miembros de las Juventudes Socialistas de nuestro municipio... ...han puesto de manifiesto su solidaridad con los más desfavorecidos... ...a quienes en las pasadas fechas navideñas han regalado no solo juguetes... ...también ilusión y felicidad. El reparto desde los servicios sociales de Osuna nos han facilitado un listado... ...de familias que realmente lo necesitan y ellos van a ser los que van a tener estos juguetes... ...nosotros, el día 4 de diciembre, vamos a ser nosotros mismos los que hagamos ese reparto... ...por las propias casas de estas familias. Con ello se ha pretendido que los niños y niñas de familias sin recursos de nuestra ciudad... ...no sufran los efectos de la crisis en fechas tan señaladas como la Navidad y Reyes. Pues lo que hemos dicho, ¿no?, porque los niños no sufran los Reyes Magos, ¿no?, que no sufran... ...los Reyes Magos, ¿no?, que no sufran la crisis los Reyes Magos, ¿no?, que tengan sus merecidos reyes... ...sus correspondientes Reyes Magos y que, bueno, que no se den cuenta, entre comillas, ¿no?, de lo que están pasando... ...sus padres y, bueno, como van a ser familias muy humildes a los que se los vamos a dar. Juventudes Socialistas ha puesto de manifiesto la respuesta tan magnífica del pueblo de Osuna... ...para con esta campaña solidaria. La gente ha respondido súper bien, hemos informado primero con folletos... ...después hemos pasado con megafonía justo el día antes de la recogida... ...y los mismos días de la recogida la gente venía detrás nuestra con las bolsas de juguete... ...ha respondido súper bien y hasta un viernes, lloviendo, diluviando, recogimos muchísimos juguetes. Es por ello que desde la Juventud de Socialistas de Osuna se ha agradecido públicamente... ...el apoyo y la solidaridad de los vecinos de Osuna con los más necesitados... ...en las pasadas fiestas navideñas manifestados en la colaboración prestada... ...a esta campaña de recogida de juguetes solidarios.